Lulitos, en el vídeo de hoy, la segunda parte de tradeando meganeones de mi inventario Y no solamente van a ser perros y gatos, tengo más meganeones para tradear ¡Ojo! Mono rique monte que vuela Excuse me, ¿has visto lo que ha hecho de rank? Amiga, ha muerto, que me ha muerto Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos Lulitos, en el día de hoy estamos preparados para traer un especial de tradeos Porque a todo el mundo le encanta tradear, le encanta intercambiar cosas Y más a vosotros y más a mí Así que hoy os traigo un especial que hice hace cosa de un mes y medio No sé hace cuánto lo hice Pero bueno, el caso es que tradé meganeones, fue un vídeo que os gustó muchísimo No conseguí tradear ninguno y por eso mismo hoy traigo la segunda parte De tradeando meganeones de mi inventario Y no solamente van a ser perros y gatos, tengo más meganeones para tradear Así que estamos aquí preparados, de rank está aquí conmigo en mis cascos Hola de rank, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal ha ido el día hoy? Muy bien, me alegro de que te apunte Me alegro, pues el día de hoy tenemos muchas mascotas Meganeones para tradear, como por ejemplo Mascotas que no me interesan tanto Como podría ser incluso el leopardo de las nieves Meganeón, perro, gato, meganeón Nutria, meganeón Petirrojo, que es el Robin de toda la vida Meganeón, morsa, meganeón Roca, meganeón Tenemos muchas mascotas meganeones Y de hecho rocas tengo incluso dos Tenemos muchas cosas para intercambiar Y vamos a ver si alguien os ofrece algo por alguna de estas meganeones Que la verdad es que me gustaría quitarme un poquito de enmedio ¿Sabes de rank? Porque yo quiero aumentar mi inventario en otro tipo de mascotas Y a veces hay que quitarse un poquito de cosas Pues para conseguir otras, ¿no? Y en el día de hoy van a intentar ser esas meganeones Así que nada, os voy a decir rápidamente Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial Os digo, como no, que tenemos una firma de libros en Madrid El 5 de junio Es el 5 de junio, ¿no? Domingo en el retiro A las 11 y media Toda la información en pantalla ahora mismo Os espero a todos los madrileños Y a los no madrileños Y a todo el mundo Que vengáis a la firma para que os conozcamos Y que dejéis un gran like Bueno, bueno, bueno De rank Debería hacerme otra ropa Me da igual, la verdad Hoy vengo, hoy vengo Vale, ¿por cuál empezamos? Vamos a empezar un poquito por lo bajo, ¿no? En plan, pues por un gato meganeón Por ejemplo, vamos a ver qué ofrece la gente por un gato meganeón Vamos a ver Yo creo que pueden ofrecer grandes cosas, sinceramente Tradin Pueden ofrecer Meganeón Cat Que no me ofrecen nada Cambiamos de mascota Este vídeo quiero que sea rápido Quiero que sea intenso Sabes, que haya movimiento Tú me entiendes por dónde voy, ¿no? En plan, pim, pam, pum, prra, pam Vamos a ver qué nos ofrecen Un gato meganeón Al final es un gato meganeón Quiere decir Se puede conseguir siempre que entras al juego Y abres un huevo O sea, siempre que entras al juego, ¿no? Cuando te creas la cuenta Es muy sencillo En cualquier huevo te puede tocar Creo que es una mascota que lleva mucho tiempo Y que al final te la puedes hacer bastante fácil Aunque obviamente tiene su tiempo de su vida Entonces comprendo Pues que la gente a lo mejor no quiera tradearla, ¿vale? Lo comprendo Que tú la tengas en tu inventario y digas Oye, a mí me ha costado mucho No la quiero tradear Es normal Vale, de momento Parece ser que el gato meganeón Me está llamando la atención de la gente de Rank ¿Será que tengo que cambiar de mascota? No sé No sé Es que es un gato, ¿sabes? Es un gato A lo mejor ¿Con un perro? A lo mejor Pero oye A lo mejor Trading Mega neón Dog Vamos a probar Con el número 2 El perro Voy a estorudar Estoy sufriendo He vuelto, señores Vale Es que estoy en un servicio muy rico, ¿eh? O sea, la cosa está complicada Por eso mismo, ¿vale? Trading Mega neón Dog Por favor Nadie quiere mi perro Mega neón Es que me voy a poner sad en esta vida Como nadie Oye, señor Lu No sé ¿Será que tú no quieres mi perro Mega neón? Puede ser Cabe la posibilidad Vamos a ver por el gato Que nos ofrecen de Rank Tu crash Madre mía Vaya nombre Uy, no, 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 no Me huele a que decir Luli ¡Noooo! Hola Hola Me ofrece una poción De montar A cambio de mi gato Mega neón Pero ¿Cómo te voy a hacer este intercambio? Estamos locos No está ni tan mal, ¿eh? Pero son 16 gatos de Rank Por favor 16 gatos que darles de comer 16 gatos que alimentar Que cuidar ¿Sabes lo que te quiero decir? Que mucho tiempo Eh, Oli ¿Te interesa el gato? ¿Qué ofreces? Te regalo esta poción Ah, que me la regala No, hombre, no No, no Ofréceme por mi gato Me vas a hacer más feliz Es mejor Que me ofrezca por el gato Así se lleva un gato Que que me regale una poción sin más ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo prefiero que me ofrezca Ofréceme ¿Qué ofertura tienes? Vamos a ver Tan, 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 tan No Ha quitado la poción Ha quitado la poción Va a ofrecer Un gato neón Otro gato neón Espera, espera ¿What? Esto es bien raro Esto está bien raro Y un grifo Que no se puede conseguir ¿Qué vale Robux? Oye, yo lo compro Yo lo compro Yo lo tradeo Yo creo que sí Me gusta I like it Un grifo que no se puede conseguir Legendario que costaba Robux Tres gatos neones Y los cuatro que nos faltan realmente Pues se pueden conseguir muy fácil Porque no dejan de ser gatos Muchas gracias Oye, ha sido un buen tradeo Me gusta Le doy mi 10 Vale, tradeamos Ahí está Lo tenemos Pensaba que iba a rechazar en el último momento Y yo ya estaba celebrándolo Digo, a ver si va a rechazar Y la tenemos Vale ¿Qué tradeo ahora? ¿Qué podría tradear? Creo que la roca es un buen tradeo En este servidor en el que estamos, ¿verdad? Hay como mucha gente Con mucho movimiento Sinceramente La roca Uy Uy, 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 uy Huele a fallido Uy, 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 uy Ah, se completó Vale, vamos a tradear ahora Radin Radin Meganeon Rock Además es curioso Porque la estoy intentando tradear estos días Y no está surgiendo Entonces a ver si surge en el día de hoy ¿No? En este servidor Tan bonito en el que estamos Me ofrecen A ver Una roca neón que monta Una roca neón Un gato de jengibre neón Que monte que vuela Un golpertinger De ran Pero el gato de jengibre no es muy bueno, ¿eh? Perdona que te diga Perdona que te diga Pero no es muy bueno Ese mono albino Renta, ¿eh? Renta Ahora renta No sé yo, ¿eh? ¿El qué? ¿Cambio de una piedra? Meganeon Sí, sí, renta Porque renta Renta ¿Tú lo crees? Me ofrece un gato meganeon Que monte que vuela Dos rocas neones Una que monta Y un gato de jengibre neón Que monte que vuela Y un golpertinger Es que el gato meganeon lo que vamos a tradear Y hemos visto que no ofrecen cosas No, sorry Lo siento muchísimo De verdad de corazón Pero es que no me interesa este tradeo Vamos a ver Una roca meganeon Para ti Para tu body Ofrecedme cosas Venga, vamos, vamos Vamos a ver ¡Oh! Moto de unicornio de rank ¿Se puede conseguir? No, ¿no? Creo que ya no Mira el valor por curiosidad Creo que salgo perdiendo Pero por curiosidad Big Luz Sí No Los vehículos no triunfan mucho Ya, no triunfan mucho Pero sí que es verdad que Yo qué sé Por un vehículo de arcoiris A lo mejor sí te lo cambio O sea, aunque ponga Big Luz Mira, a mí me gustan Pero es como que sí Como que la jetero lo quiere mucho ¡Ojo! Mono, rique, monte que vuela Eh, excuse me ¿Has visto lo que ha hecho de rank? Sí, sí Como tiene el mismo color No me ha dejado escribirle Que es un estafador ¡Qué asco de peña! ¡Oye, qué asco! ¡Qué estafadores! ¡Wey! ¡Ya, wey! Murciélago albino neón Que monte que vuela Y una abeja neón Que monte que vuela Comprobarme si realmente Lo ha puesto porque estará equilibrado Pero... Luz Luz Por bastante, eh Nope, nope, nope ¿Vale? Vamos a seguir intentando tradear Y me he preparado más cositas Terra, me he preparado más cositas Tengo ahora ¡Ojo! ¿Otro tradeo? Vamos a ver Vamos a ver, amiguito ¡Papakimak! ¡No! ¡Pingüino! ¿Qué monte que vuela? Bueno, 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 mal Tigre lunar blanco Mal, mal, mal Vehículo de plátano No, ni te lo voy a mirar Ni te lo voy a mirar Big Luz Big Luz Big Luz Quiero que lo compruebe Lo compruebo No, ya lo he rechazado De raya Ya no me vale Puedo decir Seguro que eso era un pixel ¿Sí? Seguro Antes de probar a meter el coche plátano Por ejemplo No ha sumado nada Un pixel Bueno, creo que me lo creo entonces, eh ¡Oh, no! ¡Qué pereza esta gente! ¡Dios! ¡Qué pereza! ¡Dios! ¿Por qué haces eso? Piedra 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 Me dice No eres Un señor me sigue Me dice No eres señorita Luli Luego me dice No eres Le digo Si soy Y me dice No eres Ahora de las niveles ni tan mal A todo este ni tan mal Pero, uff El resto de cosas es que ¡Buff! Vale, vamos a tradear ahora otra cosa Vamos a cambiar ahora De rank Hemos hecho Hemos tradeado por lo menos el gato Ya me siento feliz Vamos a ver con el esqueleto Que creo que tengo para hacer otro ¡Madre mía! ¿Pero qué es eso? ¿Tienes 78 ahí? Sin crecer ni nada Sí Los tengo Los tengo Y yo que tengo cuatro esqueleto Si pensaba que tenía muchos No, no Pero ya Estos los fui consiguiendo ¿Sabes lo que te voy a decir? La de Capriki Pero yo estaba pensando Ah, mira Tengo bastante ¿Sabes? ¡Hey! ¿Qué quieres señor? ¿La roca? ¿La roca? Es que me está ofreciendo basurilla Hijo Te voy a poner la roca Si me está ofreciendo basurilla Muchacho ¿Tienes alguna oferta por esto? No Vale, seguimos Ahí está Wait Al Sinusor, eh ¿Pero es la misma persona esta? Esta es la que tenía bastantes cosas A ver, a ver Eh, Fénix No, no Yo le voy a poner mis mejores Voy a poner estas dos Y ya está ¿Sabes? No, no Ya tengo curiosidad La gente también ¿Qué ofrecería por algo de lo mejor? De lo mejor 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 Unicornio 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 Me ha ganado también ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Y aquí ¿Te interesa ahora? Amiga Está muerto Está muerto Se la comió Madre mía ¿Qué dice? Quita las legendarias Y la vaca Vale Vamos a ver Por estas tres ¿Sabes? ¿Eso es todo? No se puede permitir el resto ¿Ahora qué? No sé, amiga Añade el Mega Fénix ¿Pero cómo sabe que tengo un Mega Fénix? Pues lo has puesto ¿Pero qué es esta basura? ¿Qué es esta caca? ¿Qué es esta basura? Oh my god ¿Qué es esta basura? Oh my god Te están estafando En mi cara No way No way Quita, quita Debe rechazar ¿Pero esta gente De dónde sale? Pregunto I only ask O sea, no entiendo No entiendo No entiendo de verdad Vale, vamos a ver Si alguien me tradea Por el esqueleto La verdad es que Por el Mega Neon esqueleto Lo que me ofrezca, ¿eh? Te lo digo Tengo tanto espacio Que realmente no me importa Además es bastante feillo Esto Bueno, no está mal En Mega Neon no está mal Pero jolín En Neon es bastante, bastante fea Oye, en Mega A veces se le pone ahí Se le da un ojo Parece que se le sale Sí Vamos a ver Me ofrece un conejito fantasma Que monta y que vuela Pero bueno, a ver Esto tampoco es, ¿sabes? Una cosa es que diga Que acepto cualquier cosa Y otra cosa es que acepte Cualquier cosa literalmente ¿Sabes? No, gracias O sea, por algo que estuviese equilibrado Si las mascotas me gustan Lo tradeo perfectamente No estaría buscando Por encima del tradeo Pero Es que la gente está un poquito Ofreciendo un poquito de round Que huele un poquito a bestucio No sé cómo lo hueles tú Pero yo lo huelo a eso Sinceramente Huele a queso Por eso unas ratas ¿Ratas de cloaca? No Yo creo que sí Ni eso De la calle, ¿sabes? No tiene ni cloaca Somos mala gente Vale Hi, hi Ostras, qué miedo ¿Quién es ese? Se te va a robar el inventario Ese es el mismo ¡Es paparadino, tío! ¡Qué casino, loco! Quédate, quédate Paparino, tío, largo ¿Quieres algo? ¿O no? De verdad Hello No tienes casa Pues venga ¡Pues venga! ¡Ran! ¿Qué hace? ¡Ran! Eso es un video muy divertido ¿Qué es hacer? ¡Trust! ¡Trust! ¡Ehhh! ¡Ehhh! No, no, no Espera, espera, ponle Want me to report you Dice que empieza primero, ¿sabes? El payaso Para luego reportarme a mí ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, así te quitan las mascotas Y me quitan la mascota o algo, ¿sabes? A ver Me ofrece un búfaro zombie ¿Pero esto qué es? ¿What is this? O sea Vale, me ofrecen Tres legendarios Triceratops neon Perro mega neon Aerotabla Que está bastante bien Golhorn Que está bastante bien Gato neon Rata neon Eh, no lo veo yo, ¿eh? Un dinoceronte Triceratops En neon montable ¿No? Ole, wait Estoy diciendo que cambie El caballito de mar Por alguna legendaria El metalox Seguro Esto es un weaver Amigo Aguin Neon ¿Qué más tenemos? Rata Rata neon Que monta Dragón dorado Golhorn Cierra, andate prisa Dragón dorado Esto es una caca Eh, rhinoceros Sí, pero no has puesto El goldhorn Tampoco Small luz De momento Goldhorn El tren El aerotabla Ostras, que están Diferentes cosas A ver ¿Sabes qué? Lo voy a aceptar Es una small win Venga ¡Aceptamos! ¿Qué? Tengo 80 Esqueletox Para tradear O sea Yo no tengo ninguno En neon Ni en mega neon La pobreza Vamos ¿Dónde? Ostras Vale ¿Me damos tradear una última? Una última Por casualidad De la vida Salamandra Salamandra Salamanca Ostras Ostras Tradime a neon Salamander Que de estas Creo que no tengo para hacer otra mega Sinceramente Ole, ole Salamander Está pica ¿Cuántas tienes? No tengo muchas No Tienes una neon Bueno Sí, pero no me llegaría igualmente Qué pesado este tío Qué pesadito De verdad Otro level Otro level No me voy a tradear Mariquita de diamante Que monte que vuela Grifo que monta Búho ártico que monta Uf Tigre blanco 2 Búho Salamander Nada Olvídate 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 Rechazo ya Porque es que no me gusta este tradeo Vale Voy a intentar hacer uno Un último ¿Puedes ofrecer por mi gato? Ay, qué lindo No, lo siento Ostras Sería una Big win Solo si te ofrecieran Un huevo de safari Ya Un huevo Vale, voy a intentar tradear El de Halloween este Que tengo otros 73 para hacer Trading Meganeon Evil Dats Dashaun 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 Vale, intento tradear Si no me tradean Ya dejo el vídeo por aquí Halloween Es la hora de comer Dashaun Es la hora de comer Y una tiene hambre ¿Sabes? Tú también tienes hambre ¿No de rank? Que estás también ahí en plan Ey, chicos Estoy mal en la barriga Así que Tengo hambre Que pesado Porque no tengo nada Tansino No tengo nada en la barriga Porque se ha ido todo por el batero No conquistas nada Con una ensalada No conquistas nada Con una ensalada Tradeo el Meganeon Perro salchicha Que es muy malvado Y tiene mucha prisa No me lo tradea a nadie Nadie se ha interesado Bueno, Lulitos Hemos hecho dos tradeos de rank Yo creo que dentro de lo que cabe No, no Soy que el Dashaun No fue así De las favoritas de la gente Es que eso que hicieron con los ojos Ya Si lo hubiesen cambiado Tendrían que cambiar de color También Si lo hubiesen cambiado los ojos Otro gallo cantaría Habría que decirles algo Oye ¿Voyes cambiarlo? No, no lo iban a hacer La verdad Pero Estaría bien que lo hubiesen hecho En fin, Lulitos Vamos a dejar el vídeo por aquí Nadie ha querido tradearnos Hemos conseguido tradear el gato Hemos conseguido tradear el esqueleto No me puedo quejar Sinceramente Porque el esqueleto Al final Me daba igual La verdad Tengo uno neón ya Tengo para hacer 50 millones de meganeones Entonces si lo tradeaba No me importaba Y creo que el tradeón No ha estado ni tan mal Esto es lo que hemos conseguido Lo que aparece aquí al principio Y creo que está bastante guay De hecho Triceratops tenía un neón Ahora tengo otro neón Y creo que me voy a poder hacer el meón De hecho sí O sea Con lo que tengo Me puedo hacer incluso otro meganeón Y luego De gatos También hemos conseguido Nos han faltado 4 para hacer el meganeón Y nos han añadido un grifo Que no se podía conseguir Y bueno Un perro meganeón y todo Yo creo que está bastante guay En fin Dejadme en comentarios Si os ha gustado Palabra del día de Rank Palabra del día Mega tradeo Mega tradeo en comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Adiós Mua